Andamos en el río Que bonito está el río, eh? Andamos en el río Ahorita vamos a cruzar ese puente Ese puente Ya? Ahí está un pequeño columpio Ahí están las casas Ya andaría en el agua Porque ya vas a separar los lindos Camino lejos Y ya vas a separar los lindos Y ya vas a separar los lindos Gracias. 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 hasta San Gabriel, caminando te vas y te haces como 40 minutos, algo así, muy bonito aquí, para venir a caminar, venir a hacer ejercicio, aquí hay muchas te, como se va a dar aquí la milpa, aquí vamos, aquí van a estar los elotes, aquí se escuchan los cantos de los pájaros, los pájaros y unas gallinas, mira cómo correga, con nosotros, aquí va. todo lo que ya caminamos lo que ya caminamos ahorita vamos aca vamos a llegar ya nos vamos a regresar que ya caminamos mucho vamos a seguir caminando y vamos a ver donde nace el agua ah si ah si por aca nace el agua dice mi papa que antes aca caminaba con sus amigos al trabajo ah si? ajá si mira aqui este dice que antes aca pasaba el rio pasaba el rio? ajá aca ya vende si hay muchas casitas para aca esta es de una parte del del nas ajá aca ya veo aqui anda la gente trabajando dejando ajá oj ajá 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 aqui vejo huella de rio si porque allá estan humigando están echando la humigando el monte para que se seque ajá yo creo que ya me dejé arriba me voy a vivir acá acá es para que veas tus fotos porque yo sé que es la naturaleza no sé que no sé que no sé que no sé no sé no sé no sé no sé yo no sé no sé que no no Cuidado, Lía parece que va borrachita Camínenle 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 Ayúdale, Lía, a tu hermana No puede pasar ahí Mami, por acá, Lía A ver, te ayudo Que Lía no puede pasar acá A ver, espérame Dame la mano No corras ya, ahí te van a esperar Fíjate dónde pisas Si no, voy a dar hasta allá Ok, ese video lo vamos a dejar hasta acá Y vamos a continuar con otro nuevo video